Puedes ir a un momento difícil en tu vida un momento que haya sido difícil para ti puede ser de la infancia a los 10 años o a los 5 o inclusive más atrás ve muy profundo permítete fluir y ve libre viaja a través del tiempo eres energía, eres espíritu vea ese momento ese momento que afectó tu vida vivencialo conforme vaya llegando la información no cuentas que es si es de día si es de noche ve ahí no cuentas que es no cuentas que es no cuentas que es es de la información lo primero que está bien cuéntame que ha llegado a tu mente eso que estás recordando sientes que es de día o es de noche de noche ahora dime si eres niña o adulta ¿cómo? dijiste niña y dime Laura ¿cuántos años sientes que tienes ahí? ¿cuántos años sientes que tienes ahí? ¿cuántos años sientes que tienes ahí? 3 3 años bien y dime ¿ahí estás solita o con alguien más? ¿sola? estoy sola y ¿qué está sucediendo ahí? cuéntame estoy llorando estoy llorando ¿y por qué está llorando esa pequeñita de 3 añitos? ¿qué le sucede? tengo miedo tengo miedo revisa ¿a qué le tienes miedo? ¿qué pasa? no quiero estar sola no hay nadie contigo ahí no ¿y mamá dónde ha ido? no está seguramente seguramente que ha ido a la tienda o algo así espera un momento seguro que ahorita regrese y dime Laura no hay algo con que te pongas a jugar para que no tengas tanto miedo sí tengo un juguete ajá pero de todos modos tengo miedo ajá y tienes toda la razón de tenerlo y dime ¿ya ha llegado alguien? bien 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 ahora vámonos a otro momento lo estás haciendo muy bien vámonos a otro momento que te hubiera afectado de profundo yo iré contando del 1 al 3 al llegar al 3 tocaré tu frente y lo primero que llegue me dices que es vas bien 1 2 3 2 3 4 6 7 7 8 8 9 10 11 12 y dime ¿ya estás ahí? sí y cuéntame ¿cuántos años sientes que tienes ahí? y ¿qué está sucediendo? tengo 17 tengo 17 años y ¿con quién estás ahí? veo a mi abuelita veo a mi abuelita veo a mi abuelita ajá y está triste y está triste y está triste y ¿qué es lo que le sucede? ¿por qué está triste la abuela? sí y eso ¿qué es lo que fue eso? no ¿Qué le está sucediendo ahí? Ella está llorando ¿Y por qué llora la abuelita? ¿Por qué está triste? Porque no estamos con ella ¿Y qué te dice? Nada, solo está llorando Solo llora Ahora ve a consolar a la abuelita Y dile todo lo que la quieres para que ella no esté preocupada Habla con ella y dile que la amas para que esté tranquila Explícale ¿Quieres decir en voz alta lo que la abuelita te dice? Dice que Nos ama mucho Nos ama mucho Le estás diciendo que tú también la amas ¿Le has dado un fuerte abrazo? ¿Le has dado un fuerte abrazo? ¿Y qué más te dice Laura? Ya dejó de llorar Ya dejó de llorar ¿Te sientes mejor? ¿Ya está tranquila? Bien Ahora pregúntale a la abuelita si está bien en donde está Donde sea que está Que esté Pregúntale Buenas tardes ¿Y qué más te dice tierno? y lo primero que llegue de respuesta Laurita repítelo recuerda la comunicación es psíquica la vas a escuchar dentro de tu cabeza pareciera que son pensamientos pero así es la comunicación con ella ahora escucha y repite lo que te dije dice que está contenta que está contenta porque pude hablar con ella mira que bonito estás feliz verdad Laurita si aprovecha la oportunidad que te da el universo pregúntale a la abuelita si está en la luz bien bien le quieres decir que te dé un consejo algún mensaje ok 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 ahora lo que te estoy diciendo la abuelita, repítelo en voz alta para que te quede de recuerdo y que te dice cuidemos mucho que sigan mis sueños mira que bonitas palabras que no pare de de soñar que no pare de soñar que todo lo que yo quiera lo voy a tener ok 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 y que más te dice y que más te dice te tengo que salir adelante platícale a la abuelita sobre tu hipótesis sobre tu idea original de que por esa infancia de maltratos y regaños tu autoestima está baja cuéntale a ver qué opinas y que más te dice y que más te dice ¿Puedes decir algo? Sí. ¿Lo quieres repetir? Ella piensa que ella sabe que por el maltrato que tuvimos, sí, sí me afectó. ¿Y qué consejo te da al respecto? Dice que qué bueno que busque ayuda. Sí, creo que me va a ayudar mucho. Bien. ¿Ahora quieres revisar en tu corazón si hay algún rencor, algún dolor, algún resentimiento hacia mamá? Dolor. Dile a la abuelita que tienes ese dolor. ¿Qué haces con él? Habla con ella. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿No? Yo también te heces con él. ¿Qué haces con él? ¿Qué es lo saco? Que lo saque Dile a la abuela que si quiere pedir autorización a la luz Para que ella se lo pueda llevar y lo transforme ¿Autorizarlo? Sí Maravilloso, entonces aprovecha Entrégale esa tristeza a mamá, ese dolor Porque esa abuelita es como tu mamá, ¿cierto? Sí Bien, entonces todo ese amor que ella te dio y que te sigue dando Aprovechalo Pero ya la autorizaron Sí 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 La manera de hacerlo, por lo menos que yo conozco, es perdonándola ahorita ¿Quieres perdonar a esa mamá todo el maltrato? Sí Sí Hazle desde lo más profundo de tu corazón, ahí, ve ahí, a donde está tu verdadera esencia Y desde ahí, perdona a esa mamá por los gritos, los golpes, las groserías, los maltratos Sí Si tienes que perdonarle algo a papá también por su abandono, hoy es el momento Sí Sí ¿Lo estás haciendo? Sí Bien Mamá, te reconozco como mi ancestro Repítelo a la mitad Mamá, te reconozco como mi ancestro Reconozco tu jerarquía de madre Reconozco tu jerarquía de madre Hoy me inclino ante tu destino Hoy me inclino ante tu destino Y te pido Y te pido Hacer las cosas diferente a ti Y ahora liberate de ella Libera ese mal carácter Libera esos estados de ánimo estridentes, explosivos permite que todo eso se vaya de ti no es tuyo, solo que aprendiste pero también puedes desaprender ahora desecha eso de tu vida pon armonía, pon amor alegría, sonrisas nuevos amigos, pareja una familia eso si vale la pena Laura, ponlo ahí ¿y qué es lo que estás poniendo? sonrisas sonrisas mucha alegría alegría, bien una pareja una pareja una pareja, mira que bonito ay si, eso está mejor mis hermanos a tus hermanos y mis papás eso si vale la pena traer ahí, ¿verdad que sí? ahora dile a la abuelita que opina por lo que acabas de hacer ¿qué te dicen? que le da mucho gusto que ella sabe que soy buena hija pregúntale si está orgullosa de ti sí desde que todo el tiempo mira que bonito Laura le quieres decir a tu abuelita lo mal que te sentiste por no llegar el día que partió sí matícalo la abuelita 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 Y lo que te diga, por favor repítelo en voz alta para que lo tengas de refuerzo. Dice que no me preocupe, ella entiende todo. Y sabe que siempre vamos a estar unidas. Ahora que te das cuenta que la abuelita está bien, puedes dejar pasar ese dolor, Laura. Ya no tiene por qué estar ahí en tu corazón. ¿Estás de acuerdo, cierto? Sí. Claro, porque ahora te das cuenta que la abuelita está bien. Y mira todas las cosas lindas que te ha dicho. Ah, sí. Ahora entregame ese dolor que yo me lo llevo. Ya no hace falta que esté ahí, nada más está estorbando. ¿Estás lista? Sí. Ahora esté consciente de cómo nos llevamos ese dolor. No estoy llevando ese dolor, no lo estoy llevando. Esté consciente de cómo no lo llevamos. Fuera. Fuera ese dolor. Fuera. 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 Ahora pon cosas lindas, algo que sí quieras tener ahí, algo que valga la pena. No dolor. Ese no nos sirve para nada. Fuera. 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 ¿Te dice algo más la abuelita? No Solo me está viendo y se está sonriendo Estás contenta, ¿verdad? Sí Ahora que ya escuchaste todo lo que te dijo la abuela Yo te voy a contar una pequeña historia Hace tiempo, hace mucho tiempo había una princesa Esa princesa quería ser perfecta para que todo el mundo la admirara Se aprendió el código real perfectamente Era un libro muy grande, interminable Donde estaban las reglas de etiqueta Cómo vestirse, cómo pararse, qué ropa usar, qué tenedores utilizar Cómo peinarse, cómo expresarse Todo debía aprenderlo en ese libro del código real Ella se esmeraba por ser la mejor Y cuando quería aventar ese libro Se sentía muy culpable Y decía, no, es que yo debo de ser la mejor Debo de ser la mejor Y entonces se esforzaba, se esforzaba Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Y a veces se seguía cansando Y se esforzaba Y se esforzaba Empezó a llegar tan Empezó a acertar el desgaste, Laura Que llegó un momento Que prácticamente ya no podía más Hasta que una buena tarde Se salió corriendo del castillo Y se fue a llorar Allá a lo lejos Abajo de un árbol Muy grande, muy bonito Porque parecía que nunca iba a tener fin El ser la mejor del reino Porque siempre tenía que estar aprendiendo Y siempre se equivocaba en algo Oyó una voz de ese árbol que le decía Tú eres perfecta ya como eres Ella se espantó y volteó hacia arriba Y empezó a buscar por todos lados ¿Quién era esa voz? De entre las ramas descendió un búho Era un búho sabio Y ese búho le dijo Eres perfecta como eres Y ella se soltó llorando Y llorando sin cesar Porque le dijo Que ella tenía que ser la mejor Que cómo iba a defraudar a los reyes Que eran sus padres Que la corte del reino Dependía de su buen desempeño Y puso frente a él Todos los argumentos Y el búho le siguió diciendo lo mismo Eres perfecta como eres Se siguió esforzando la princesa No le hizo caso al búho y regresó al reino Y siguió esforzándose Y cada vez se frustraba más Y se frustraba más Y lloraba Porque parecía que nunca iba a ser la mujer perfecta Que ella esperaba para ser admirada por todos Hasta que una buena tarde Su abuelita que tanto amaba Le explicó Hijita yo me sigo equivocando con el tenedor Pero lo disimulo para que nadie lo note Y ella se sintió libre Y se empezó a reír discretamente Se dio cuenta Que estaban en la búsqueda de la perfección Afuera Siendo que ya eran perfectas por dentro Ahora pon toda esa perfección en tu corazón Pon todo ese amor en tu corazón Y deja de buscar afuera lo que tienes dentro Porque ya eres perfecta como eres Eso se llama autoestima Pon mucho amor por ti misma Y todos los días Todos los días Asegurar Asegúrate Todos los días Asegúrate De ser perfecta como ya eres Sonriendo Amándote Y luchando por tus sueños Como dijo la abuela ¿Cierto? Sí Entonces dime ¿Quieres darle un abrazo A esta nueva Laura perfecta Así como es? ¿Te ayudó? Sí Ahora dale un abrazo A esta nueva Laura Porque así como es Ella es perfecta Porque haya pasado Lo que haya pasado en su infancia Ya la abuela se lo llevó Ya no hay pretexto ¿Cierto? Sí Bien, entonces a sonreír A sonreír mucho A sentirte valerosa Muy valiosa Para ti misma Para nadie más ¿Listo? Sí Ahora dime ¿Qué opina la abuela De eso que acabamos de hacer? Dime ¿Le ha gustado? Sí ¿Y qué te dice? Solo está sonriendo Sonriendo Ahora dale las gracias a la abuela Por lo que ha hecho por ti Y prepárate porque vamos a regresar ¿Qué opina la abuela? ¿Dime? De eso que no beaucoup Más ¿Que期?. Tengo 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 ¿ya te has despedido de la abuela? ¿ya te has despedido de la abuela? ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 Laura con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa dormirás bien profundo, profundo sabiendo que la abuelita no es cierto que murió ¿te das cuenta ahora, cierto? ¿sí? su cuerpo, bueno, sí, ahí ya lo cambió porque ya estaba muy maltratadito pero ella ha estado platicando contigo y hasta la abrazaste su espíritu es inmortal te sentirás acompañada y protegida ahora prepárate porque vamos a regresar lleva tu atención a la cabeza llenamos de luz y cubre llenamos de luz y cubre en la garganta también tenemos otro chakra llena de luz y cubre en el pecho Laura también hay otro llena de luz ahí y cubre un poco más abajo tenemos el chakra que nos permite regresar a nuestro centro cuando estás preocupada o triste ve a tu centro y llena de luz más abajo a la altura de los genitales ahí nosotros tenemos otro chakra llena de luz y cubre seguimos regresando tres te sientes ligerita, ligerita muy tranquila seguimos regresando cuatro cinco cuando estés lista podrás abrir tus ojos que ya hemos terminado sintiéndote totalmente alerta y sobre todo feliz ¿y usted dónde anda? ¿hasta dónde se fue? andaba en un jardín ¿estabas bonito ese jardín? muy bonito ya ni me quería salir de ahí ¿cómo fue tu experiencia la vida? ¿cómo te sentiste? muy muy relajada muy tranquila pues yo creo que a veces sí necesita uno sacar todo lo que tiene uno claro claro que sí claro que sí por eso existen los especialistas cuando se te descompone en la casa ¿el gas? ¿a quién le hablas? a la compañía del gas ¿verdad? a los especialistas si se te descompone los tubos de drenaje del baño ¿a quién le hablas? a los a los plomeros ¿no? ajá bueno a la gente especializada y nosotros somos especialistas en el corazón muchas gracias ¿de qué? dime cómo viste a la abuela pues al principio cuando me empezó a decir que me imaginaran las cosas yo la empecé a ver a ella y pero triste ¿y después? ya me estaba riendo mira te das cuenta y del consejo que te dio fue muy lindo ¿verdad que sí? ahora tu compromiso ¿cuál es Laurita? pues hacer que se cumpla por supuesto porque ella ya hizo su parte ¿no? ajá ya fue a la luz ya pidió autorización autorizaron retiró y entonces a ti ¿qué te toca? ¿volver a llenar ese espacio con tristeza? no o con puras sonrisas con sonrisas y con tus sueños ¿no? sí ¿te acuerdas que ella te dijo que vayas por tus sueños? sí ¿qué más te dijo cuando hablo de eso? pues que no parara de por ningún motivo tengo yo tengo que seguir adelante no me puedo quedar es que en un solo lado como nomás ver cómo pasan las cosas y no me puedo seguir también para poder salir adelante claro siempre en busca de tus sueños lo que para ti sea un sueño para una persona puede ser un sueño muy importante una casotota o un carro o unas vacaciones no sé pero para ti un sueño puede ser tener un jardín lindo ¿qué importa? está bien lo que para ti sea un sueño eso está bien yo estoy hoy realizando mis sueños aquí ¿te das cuenta? cada quien tenemos nuestros sueños y todos son tan valerosos y tan valederos como cualquiera chiquito o grande la cosa es poner todos los días un granito de arena un pasito un pasito de que si los estamos llevando a cabo si si no entonces ¿cómo vamos a salir adelante? como dices tú entonces estás lista para iniciar esa segunda etapa sí ¿segura? sí bueno voy a estar al pendiente de ti quisieras compartir esta experiencia Laura en internet que otras personas la pudieran ver te puedo poner cuadritos para que no se vea tu cara creo que es bonita porque habla de la autoestima sí creo que es bonita y podría enseñar ¿sabes cuántas personas mujeres sobre todo? las mujeres somos como más emocionales nos afectan más las cosas lloramos mucho nos dicen cualquier cosa y ¡ay! nos sentimos tan dolidas hay muchísimas mujeres así he trabajado con grupos y grupos y grupos de mujeres en depresión y no sabes la cantidad de mujeres que siempre surgen creo que este tipo de cosas les ayudaría sí ¿quieres que la hagamos? sí si no se ve tan mal no se ve muy bien pero te puedo tapar tu cara o dejarla así sin tapar como tú prefieres ¿qué prefieres? los cuadritos los cuadritos primero di la fecha de hoy por favor y no te muevas aún ¿qué fecha será hoy? es 10 de noviembre del 2015 ¿y en qué ciudad estamos? en Riverside y no te muevas aún ¿qué es? sí Gracias por ver el video